Lo que nací en mi pecho por ritmo de Chacareta es para cantarle al hombre que día a día refleja en el sudor de su frente, en el futuro de mi tierra. Esos son trabajos y en el corazón se dedican las penas que me duele y los recuerdos que me van a dejar la pecoría del pueblo, alegrías y tristezas. ¡Aplausos! En el cambio de la ciudad, los diferentes oficios abriéndose un huele a tierra, colgando robo y martillo poniendo en las madrugadas, en parte de los argentinos. Chacareta del horero, sea donde sea que estés alumbrando con tu sol, en ti un amanecer nombre de la piel de los bravos, su siguiente país que va a ser libre. ¡Vamos para la patria! Aguantando mi judicio, solo con tantos patatos de una sociedad que tiene un ritmo muy acelerado en un presente y cierto mundo acercado. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. ¡Aplausos!